Pues bien amigos, ya estamos aquí de regreso y seguimos platicando sobre este tema tan interesante, inteligencia emocional, bueno, me parece muy interesante porque las emociones están siempre a flor de piel. Sí, no, es impresionante este tema que a todos nos pasan todas las emociones, o sea, como estábamos comentando, ¿no? Y qué interesante poderlas identificar y todo lo que nos está contando Laura de cómo tener, estos son cinco pasos para qué, Laura? Sí, para poder aplicar esta inteligencia emocional. Los tres primeros pasos tienen que ver con el individuo con nosotros mismos y los últimos dos tienen que ver hacia afuera, hacia el entorno. Ya es como una inteligencia a nivel social. Entonces, bueno, estábamos con que en el primer paso teníamos primero que nada determinar la emoción, no podemos arrancar al segundo paso si no determinamos qué estamos sintiendo, ¿no? Y nos hablamos con esa verdad y esa honestidad y decir, bueno, esto es lo que me está lastimando, lo que me está molestando, lo que no me gusta. Claro, siempre va a haber ese monólogo. Ahora, pasando ya al siguiente paso que sería la regulación o control de la emoción. Así es. En el segundo paso tienes que identificar también estos aspectos de la emoción. Primero que nada, ¿cuál es la emoción? Sí, pero ¿cuál es la intensidad de la emoción también? Porque a veces puedes estar molesto, pero no es lo mismo que estar mega enojado, ¿no? Y que te quieres ya casi comer vivo al otro, ¿no? Entonces, si tienes que identificar cuál es la intensidad de esa emoción, porque obviamente entre más intensa sea, pues más te va a bloquear. Claro. Más te va a sacudir y menos vas a poder, te va a costar más trabajo centrarte, evidentemente, ¿no? Entonces, de una molestia dices, bueno, no es lo mismo que te lo haga el vecino, ¿verdad? Que te lo haga tu marido, que te lo haga tu hijo, nunca va a ser igual, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Entonces, dices, bueno, a ti, bueno, pues ok, ¿no? Al vecino le dejas de hablar, al de al lado el que va manejando y te va diciendo cositas, pues, ay, volteas y lo ignoras. Ya no lo ves en el siguiente semana. Y no pasa nada, ¿no? Pero cuando el reto lo tienes en tu propia casa, cuando es esa convivencia en la cual estás teniendo esa aflicción, pues ahí el grado de complejidad, pues es mayor, ¿no? Claro, a veces la gente que más queremos suele ser quien te afecta más emocionalmente, ¿no? Exactamente. Con quien más. O sea, te coger bien con quien está uno. Pero también tiene que ver con quien te enganchas. Porque, a ver, ¿no? O sea, podrás cambiar a lo mejor de hasta de casa, ¿no? Dices, ay, ya, me cayó un gordo aquí el vecindario y ya. Me puedo cambiar, o incluso hasta de trabajo, ¿no? Hay gente que hasta por eso se llega a cambiar. Pero no puedes cambiar a tu hijo, no puedes cambiar de mamá, no puedes cambiar de papá, no puedes cambiar de hermano. Y entonces al final el día tienes que enfrentar y tienes que manejar esa emoción. Entonces, en esa parte de la intensidad de la emoción es reconocer y tomarte tu tiempo para poder aquietarte, para poder relajarte, decía yo de ese monólogo. Y entonces viene también esta parte de cuánto, la duración de la emoción. Es la intensidad y la duración de la emoción. Porque a lo mejor llevas un rato enojado, a lo mejor llevas un día, pero a lo mejor llevas toda la vida. Claro. ¿Y qué hay de esta gente que, por ejemplo, lleva enojado toda la vida, Laura, pero que no lo ha podido experimentar? Que más bien se lo tragan, ¿no? Y llegan a enfermarse, pero realmente nunca los viste molestos. O sea, nunca hubo una excepción hacia afuera. Sí, aparentemente. Usaron su máscara, ¿no? Sí. Muy bueno, pues. Yo conozco muchos casos así. Claro, claro. A mí gente que me llega de terapia y me empieza a hablar de sus situaciones, digo, ¿cuándo pasó esto? Hace 10 años. Yo, ¿qué? ¡Guau! O sea, ¿cómo? Hace 10 años. Y los llevas cargando 10 años. Sí, y te hablan con el mismo énfasis como si hubiese sido apenas. Con el mismo enojo, con el mismo rencor, con la misma exaltación. Entonces, esto sucede. ¿Por qué? Porque justamente la percepción no ha cambiado sobre ese evento. Y mientras tú no cambies la percepción sobre ese evento, te puede durar 5 minutos, te puede durar un día, te puede durar una semana, te puede durar un mes o te puede durar toda la vida. Claro. Porque al final no has hecho ese trabajo de reflexión y transformación de tu percepción, porque siempre vas a justificarte diciendo que el otro es el que tiene la culpa. Claro. Y cuando te quedas con el que el otro tiene la culpa, pues ahí te quedas estacionado. Entonces, pueden pasar 10 años y tú sigues pensando que el otro es el culpable, que tú fuiste la pobre víctima, y pues entonces nunca va a cambiar la historia. No, porque no hay una honestidad con uno mismo justamente para poder cuestionarse, ¿no? Exacto. Y bueno, muchas veces la percepción pues está completamente basada en nuestro ego también. Claro, claro, efectivamente. Entonces, como está basada en nuestro ego, en esas necesidades que nosotros no hemos cubierto y que queríamos que el otro, en nuestra perspectiva equivocada, cubriera. Entonces, si nunca las cubrió y ya pasaron 10 años y tú sigues pensando que el otro es el villano de tu historia, pues vas a seguir siendo el villano de tu historia y tú entonces, ¿cuáles son los sentimientos que vas a albergar? Pues esos. ¿Quién se puede sentir siendo víctima? Pues nadie. Como tú dices, te sientes minimizado, tu estima está baja, alguien te quitó algo, alguien no te dio. Y repito, nunca tuvo que ver con el otro, siempre tiene que ver contigo. Claro, con tu percepción de la realidad. Con tu percepción. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Para poder trabajar la inteligencia emocional, tengo que transformar mi percepción. Y otra más, si requiero ayuda, pido ayuda, porque se vale pedir ayuda. Para eso existe la terapia, hay muchas técnicas, ¿no? Lo importante es que tú quieras sanarte, que tú reconozcas que no es en el otro, que es en ti. Al final del día, si tú estás enojado, al otro, ¿qué le interesa si estás enojado? Y si estás contento, pues tampoco, ¿no? Eres tú. Y decimos, bueno, el que está molesto es el que tiene que cambiar. Totalmente. Bueno, entonces, tú buscas las herramientas, tú buscas el cómo sanarte, y pues le hagas como le hagas, pero salir de ese estado emocional que no te está haciendo bien. Entonces, en ese segundo paso, ahí viene la parte ya más activa, ¿no? De ya no me quedo nada más sintiendo que estoy triste, o sintiendo que estoy muy infeliz, o sintiendo que... una gran frustración. Sino entonces, ya sé cuál es el meollo del asunto, y entonces ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo puedo cambiar esta percepción equivocada? Y entonces, tener otra forma de estar sintiendo o viviendo esa experiencia, ¿no? Y efectivamente, o sea, la experiencia y el evento no va a cambiar, no puedes cambiar absolutamente nada del ayer, tampoco puedes cambiar o vivir nada del mañana, solo tienes el presente. Y en tu presente, de ti depende cómo te estés sintiendo, cómo tú elijas sentirte, porque realmente es una lección. Por supuesto. Es una lección, ¿no? Bueno, es que a mí la verdad, en lo particular, a mí me estorba la tristeza, me estorba, sí, me estorba la tristeza, ¿no? Porque dices, a ver, amanece, ¿cómo que amanece triste? O sea, espérame, ¿no? Y me acuerdo de Facundo Cabral, ¿no? A ver, estás distraída, ubícate, ¿no? Porque, ¿cómo que estás triste? A ver, ¿cuáles son los motivos que tienes para estar triste? Un evento, y por eso vas a estar triste, o sea, ¿eso es suficiente para que tú estés triste? Ve. Entonces, empiezas a ver cuánta gente realmente tiene razones de peso, podríamos decir, como para estar en un estado de tristeza o de dolor, ¿no? Y a veces ni se quejan. Claro, que eso es lo peor, ¿no? Yo creo que eso afecta muchísimo la salud, o sea, si no lo sacas, te lo quedas, te lo guardas y te lo tragas y... Eso es peor. Entonces, las emociones primero que nada, si se esclarecen, tampoco se ocultan ni te las guardas, ni te mientes a ti mismo, porque entonces ahí nunca vas a pasar del primer punto, porque no hay un reconocimiento de la emoción. Entonces, ya estando en el segundo, dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no basta con que identifiques la emoción, sino que la transformes. Entonces, te digo, ahí buscas tus elementos, buscas tus herramientas para que la percepción vaya cambiando. Bien. ¿En qué se transformaría, por ejemplo, el enojo? Bueno, del enojo, primero que nada vamos a ver por qué estoy enojado. Ahora, no vas a dejar de estar enojado en tanto tú no cambies el juicio que tú estás haciendo. O sea, pareciera fácil, ¿no? Bueno, me quito el enojo, no. Te pueden ayudar muchas cosas. Yo digo, bueno, si estás enojado, ¿qué te pone contento? Yo les digo a mis pacientes, a ver, ¿qué te pone contento? Tú dime, o sea, porque a todos les funciona algo diferente. No sé, cantar, bailar, hacer deporte, algo te pone contento. Ya me dice cada uno, pues a mí me gusta, este, el zumba. Ah, pues vete a hacer zumba, ¿no? A mí me gusta caminar en las mañanas, ¿no? A mí me gusta el baile, a mí me gusta la música. Bueno, conéctate con aquello que te pone contento. ¿Por qué? Porque entonces vamos a polarizar la emoción. Pero imagínate que estás triste y te pones puras canciones melancólicas, que eso es muy típico, ¿no? Ay, cómo nos encanta sufrir, ¿verdad? Nos encanta. Nos encanta. Nos encanta. Entonces estás triste y vas con la amiguita y sí, mira, y es que me hizo. Entonces te pones más triste y la otra te dice sí, pobre, qué desgraciado. Perdón, ¿verdad? Sí, ese mito del helado, ¿no? Bueno, es como a las mujeres les encanta sacar el helado para llorar sus tristezas, ¿no? Sí. Y entonces buscas quien te ve equipo, ¿estás de acuerdo? Ay, por supuesto, claro, que con las amigas. Ese es el error. Que no debes de buscar quien te ve el avión, como dicen los chavos. Debes de buscar aquel que te ubique y te diga la realidad. Y te va a ver, espérate, ¿por qué te está afectando tanto? Mejor pregúntate, ¿por qué me afecta esto? ¿Por qué me afecta que el otro haga o no haga o diga o no diga? ¿Por qué? Y entonces ya vas entrando en ti. Y repito, tú ya no es el otro, es a ti, ¿por qué te molesta? Porque va a suceder una cosa, que a lo mejor te cambian al personaje, pero la situación sigue siendo la misma. Entonces vuelvo a lo mismo, entonces ya no era el otro. Les digo, es como en la escuela cuando odias al maestro de química o de mate, ¿no te pasaba? Y te cambiaban al maestro y pues entonces ya odiabas al siguiente, ¿no? No, es que no es el maestro, es la materia con la que no podías. Sí, claro. Y en la vida pasa exactamente lo mismo. Claro. Entonces, bueno, por eso es importante que reconozcas, que hagas esa introspección y que determines, bueno, si estoy enojado, ¿por qué me enoja? O sea, ¿cuál es el juicio que tú estás estableciendo y ahí está tu percepción? Entonces, mientras no cambies eso, pues sigues enojado hoy, mañana y por siempre y por siempre. Y más allá. No vas a cambiarlo. Entonces sí necesitas hacer esa transformación y determinar que el otro, en primera vez está obligado a actuar como tú quieres que actúe. Y eso cuesta mucho reconocerlo. Las expectativas. Las expectativas no cumplidas. El otro tiene derecho a ser como quieres ser. Tú también. Pero tú eliges simplemente si estás o no estás. Si compartes o no compartes. Si comulgas o no comulgas. Y eso tiene que haber en todas las relaciones, ¿no? Desde de amistad, relaciones de pareja y en las relaciones de familia, que es cierto, no puedes cambiar de papá o de mamá o de hermano, pero sí puedes elegir qué tanto puedes interactuar con ellos. Eso sí. Claro. Oye, Laura, pues vamos un corte. ¿Qué te parece que nos damos un momentito nada más para que nos regreses a explicarnos cómo vamos a transformar estas emociones? Sí, ¿cómo es este cambio de percepción? ¿Cómo es este cambio? Ok. Regresamos, amigos. No se vayan. Regresamos, amigos.